Señores, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy desde mi trabajo voy a hacer un recuento histórico sobre el año pasado, el año 2020. Ese año aquí en República Dominicana hubo elecciones congresuales, municipales y presidenciales. Entiendas para los cabildos, hoy también, para el Congreso de la República, disculpados y senadores. Y para el Poder Ejecutivo. Se sometió a esa vez, entregar el 30% de las AFP a nosotros los trabajadores. Y las personas del gobierno actual, en ese momento, dijeron que no se podía, que eso iba a dañar la economía de un país. Donde hay personas, empleados de ese momento, en ese momento, que estaban pasando hambre, miseria y necesidades. Porque no cobraban por su empresa o su institución trabajando, pero tampoco fueron puestos en las ayudas del gobierno por ninguna especie. Y sí, eso dañaba la economía del país. Que a una persona le dieran, su 30% de lo que tiene ahorrado, que no es de los dueños de AFP. Que son los mismos banqueros dominicanos, los dueños. Con un tetaferro que los representa. Como que ese señor que representa como dueño, es dueño, sin ser el dueño. Un secreto de grandes voces aquí en la República Dominicana. Pudiera ese personaje, empleado, sin ayuda de nadie, poder hacer un negocio y progresar. Eso daña a un país, según los economistas, los ecónomos del gobierno pasado. Y esos congresistas lucharon a Caltacabal para conseguir eso. Pero la cosa se frenó en el momento, porque yo lo que estaba buscando realmente, era allantar un pueblo para conseguir sus votos. Para conseguir sus prebendas en las urnas. Para ellos llegar a su posición a Osucurul. O a Osucurul. Bueno, el fin es que tuvimos cambios de gobierno. Un cambio de gobierno que ha llegado. Y ha hecho cosas buenas. Y sigue haciendo algunas cosas buenas. No voy a decir las cosas malas, porque la persona que votaron y apoyaron el cambio, y fueron votada de su trabajo, para meter a los nuevos. No se sienten bien. Pero eso no está mal hecho, ¿eh? No, no, eso no está mal hecho. Porque en lugar de hacer fuentes de empleo, es mejor votar 500 y meter 500. ¿Cuál índice de pobreza se baja? Que me lo explique un economista. O un politicucho. Si yo saco 500 personas de su trabajo, y meto 500 porque pertenecen a mí, lo que sea, ¿qué índice de pobreza yo cambié en República Dominicana? Yo quité 500 que estaban comiendo, para que vayan a pasar hambre, y 500 que están pasando hambre, para que coman mal también. Porque el trabajador no come bien. Pero sigo otra vez con la AFP. Después que pasó la campaña, las elecciones, las votaciones, y todo el mundo tomó su posición, no se oye un solo congresista hablar de la AFP. Ya estamos en el 2021. La pandemia aquí se empezó entre febrero y marzo. Se declaró en marzo del 2020. Ya estamos entrando a febrero del 2021. Vamos para un año. Y ningún congresista menciona a la AFP. Pero los congresistas en el año pasado fueron coartados por los dueños de AFP que se opusieron a que esa ley se aprobara. Porque los congresistas de República Dominicana se deben a los grandes, a los empresarios, a los tulpenes, a los poderosos, a los banqueros, a los dueños de AFP. Significa que no pueden hacer una ley que beneficie a un pueblo, a una nación, a un pobre, a un humilde, a un miserable trabajador se afecta a un empresariado. Entonces, politicuchos dominicanos. Lamentablemente, ustedes siguen utilizando el libro de Maquiavelo, el príncipe de Nicolás Maquiavelo, en la forma inversa en que fue diseñado. dice el príncipe de Nicolás Maquiavelo, y el príncipe debe conocer al pueblo para saber de qué necesidades carece y ayudarle a suplir esas necesidades, esperando, a cambio, que el pueblo después le ayude a tener otro periodo de gobierno. mis congresistas dominicanos y mis politicuchos dominicanos utilizan el libro de Maquiavelo al revés. ¿Cómo lo utilizan? Ellos lo utilizan de esta forma. El político debe saber las necesidades de un pueblo para prometerle arreglar esas necesidades para engañar a ese pueblo y ellos hacerse de su dinero, de sus beneficios. Yo quiero ver cuál congresista, senador o diputado, vuelve y remenea la mata para que los manguitos empiecen a caer y ver si es cierto que querían que ese 30% de AFP llegue a sus verdaderos dueños. Porque mientras yo tengo AFP mis cuartos están invertidos generándoles suficiente dinero a los administradores de AFP a mí me pagan dos centavos por año. Entonces yo estoy como trabajador y el grupo de trabajadores dominicanos haciendo más millonarios a los millonarios y yo haciéndome más pobre. ¿Y por qué haciéndome más pobre? Cuando usted me paga dos centavos por año de mis inversiones en su AFP usted me está dando menos de dos centavos porque el dinero dominicano se va denigrando la economía se va denigrando y el poder adquisitivo sigue aumentando la canasta básica sigue aumentando y las cosas son más caras. Y espero que los economistas que vean este video me corrijan porque en este país aquí se se viola la ley de oferta y demanda dice que a mayor demanda sube el precio pero que a mayor oferta y menor demanda el precio baja aquí no aquí el precio baja y sube y sube baja un chin y sube muchísimo y es el caso del gas el petróleo no ha subido tanto para yo comprar un gas a 128 pesos con algo equivalente a 2 dólares señores cuantos hasta la próxima intervención espero que les haya gustado si les ha gustado denle like suscríbanse a mi canal y señores AFP pueblo dominicano a reclamar su AFP a reclamar su AFP porque nosotros tenemos el derecho de tener nuestro dinero muchísimas gracias